Para saludar a nuestros amigos de ICN al aire, que se transmite por Cadena TV, por este su aniversario. Felicidades y sigan con la difusión de todo lo que necesita saber la población. Siempre de manera objetiva, de manera veraz. Felicitaciones y éxitos. De parte del Gobierno Regional de Junín, la Gerencia General y Javier Yao.